Hola queridos televidentes, bienvenidos. Este es Magazine, Zona B, el Magazine IN de la región con la dirección de Andrés Merlano y Panorama, Vallecaucano Televisión, el vivo comentario de la noticia que bien dirigiste amigo y servidor, Asdrú Alcifuentes. Bienvenidos a esta emisión más de noticias, los hechos más importantes de la semana y a través de los diferentes cable operadores llegamos a ustedes. Gracias por estar siempre en la sintonía en diferentes horarios, horarios triple A y también con diferentes recorridos en la noticia. Para destacar siempre nuestro equipo periodístico a disposición, Edinson Yanten en el canal C, Jaime Ramírez en la parte técnica, Eder Medina en CNC Noticias, Andrés Merlano y Asdrú Alcifuentes les decimos siempre gracias. Bienvenidos a este recorrido de hechos importantes, recuerden que hay dos regalos para dar al mundo, amor y justicia, da amor y sé justo, es el mensaje de Magazine, Zona B, el Magazine IN de la región. Y dos regalos para dar al mundo, por supuesto para destacar amor y justicia, también un mensaje de Panorama, Vallecaucano Televisión. Iniciamos nuestro recorrido por hechos importantes gracias a la presencia de Calzado Rómulo, Bienestar para sus pies, la Universidad del Calzado, al sello de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali y Café Águila Roja, calidad certificada. Y para iniciar, la gobernación del Valle del Cauca ha ratificado que continúan las mesas de diálogos, continúan los acercamientos, diálogo constante para lograr beneficios para nuestro Valle del Cauca en medio de otro día más de la manifestación nacional. Ya nos acercamos a la cuarta semana, estamos en desarrollo de ella y muy pronto será un mes de balance de lo que ha sido esta manifestación nacional. El saludo extensivo y muy cordial a todas las familias que han perdido un ser querido en estas protestas pacíficas y también el saludo a todos los grupos de manifestantes que han reaccionado contundentemente en cada uno de los puntos donde se protesta Andrés para negar y para retirar a los que llegan a realizar sus actos vandálicos de destruir el bien público, el bien privado y saquear lo que encuentren a su paso. Bienvenidos, este es Panorama y Zona B. Acabamos de terminar la reunión en Pereira, Risaralda con el gobierno nacional, los gobernadores del eje cafetero, varios alcaldes y hemos llegado a la conclusión que continuamos con las mesas de diálogos, pero exigimos la movilidad en todos los departamentos, no a los bloqueos. La protesta social pacífica está consagrada en la Constitución Nacional, pero no el bloqueo a las vías, lo que está impidiendo el abastecimiento de gasolina, de comida, el que nuestras empresas puedan producir. Esto lo único que está perjudicando es a la población más vulnerable y más necesitada de nuestro país. Sí al diálogo, no a los bloqueos. Para seguir avanzando, seguimos dialogando.